Vamos a hacerlo de esta manera, mira que bonito se hace, venga el Ecuador, venga la música Chaca, 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 chaca Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Fándalo 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 El Ecuador Dice para Dulce, al estado de México, para Ardencho Con Jorjito Rumba y el Chaca, 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 chaca Para Juan Y el barrio solidero VIC Estrellitas y aletra Esto se va a estar claro De Marquillo Así Así Vamos a estar Y bailando Chula Dice porque todo comenzó con papelitos Y un lapicero escribió como siempre un saludito O sea y los chaguitos Ya presento ya presentando para Títeres, Valeco, Twitty, Güero, Travieso Ojo, Jorjito, Rumba, Gracias Ajá Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Chula Chula en Ecuador Un tequila, una piña con otros rollos del maldito imperio lanzando su llegada Llegaron los estrellotas del éxito Por la Judy Casillo, Príncipe, Sobra, USA Gloria, Luda, Boyeca, Perea Marquitos, Gallarín, Saterco, Juanito Emilio, Bravo Y Medellín, María, Guadalupe, Esmundo Yante Superior Un abrazo Andrés, Volución, J.O.C. Capurino Y J.P.O.C. y J.P.U.C. Ajá Unas estrellotas Sensación Latina Buenas, mariposas, abuelas y para ellos la bocha venida Esta noche habrá saludar Hoy y siempre para el amigo Carlos Loco, González Ali, Toto, Roger Para saludar al amigo Bocho Hoy y siempre la banda de San Miguel Allá en la disco De los hombres Para mi niño Yoba El rey de los tatuajes Ya no somos villanotos ni muchos menos imortales Ahora somos el Yoba, el amigo Saigo Hoy y siempre contigo, Jorgito, Rúbido Corazón Gracias Sa, 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 sa Para mi niño Que está de fiesta, sí Estos son los temas que le gustan a mi niño Bueno, esencial para Tazmari y el Vicky Con Chalupa Con la banda hermosa de Huexocupa ¿Me presentes? Ajá Digan lo que digan En lo que hablen llegó el original La mera crema y nata de Nueva York Inalcanzables del sabor Venga Gonzá Bárbara Giovanni Aques, Fuki, Silva, Valencia Chespirito, Chico, Gringo, Jockey Y en tanto, no va Mr. Changas Y los que faltaron Puros inalcanzables en Nueva York Dicen cuando fuman su cigarro y el humo tenga llorar Mando un saludo porque esta noche acabamos de llegar Esa lleva Spooky, Silva, Ibarra Gringo, Evelyn, Jerry Shaquelin Puros inalcanzables pa' mi Esta es mi canción Venga pa'l Sporty Venga pa'l Sporty Venga pa'l Sporty Bien bonito, bien bonito Chaca, 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 chaca Llegaron los infamosotos del barrio pa' mi Saludamos hoy especialmente Hasta la puesta de una pregunta